Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny donde hoy vamos a hablar sobre un extraño ocurrido en la torre y es que todo el mundo parece estar recibiendo estos nuevos papelitos de la suerte con cada uno de ellos con una descripción distinta es bastante raro pero si chicos es lo que está ocurriendo hoy en día en Destiny parece que es la última semana de The Downing de la Aurora y se habían guardado estos papelitos de la suerte a saber para que todavía no se ha descubierto el uso que tienen estos papelitos, solo se sabe que tienen distintas descripciones como veis este dice, con perseverancia lograrás todos tus objetivos pero también vi otro que decía que, ahora no recuerdo como era exactamente, básicamente decía que iba a sacar, o sea en plan iba a lograr grandes hazañas en el crisol y supongo que habrá distintas, con distintas descripciones y distintos significados y eso dejad abajo en los comentarios, sería muy interesante y muy importante que lo hicierais, que dejarais abajo en los comentarios la descripción de vuestro papel de la suerte para ver si entre todas logramos sacar algún tipo de teoría o algo que concuerde entre todo, o si logramos descifrar esta especie de easterix, si es que hay algo detrás de todo esto de todos modos, si todavía no lo habéis conseguido y queréis conseguirlo este se consigue en la torre abriendo los tesoros de la aurora, los tesoros gratis que tenéis ahí los azules si aún no los tenéis, si no me equivoco lo que tenéis que hacer es completar un asalto de crisis Shiba semanal de la lista de Shiba y ya está ahí, os agradecerán a los tesoros y ya podréis recogerlo como os digo es así de sencillo pero aún sigue siendo un misterio que hacen estos papeles así que sería lo mejor que podríais hacer, que dejarais abajo en los comentarios vuestra opinión sobre el tema que creéis que pueden hacer, cual os ha tocado a vosotros y que creéis que pasará en el futuro como sabéis también seguimos teniendo el tronco de apio que dice que está un poco marchito y ya está ahí, seguimos sin saber que se hace con él y para los que no lo sepan también podemos recordar las pasas del año pasado que terminaron siendo unas pasas ascendentes al llegar el evento de Halloween así que ya veremos que harán con este objeto, dudo que vayan a tardar un año en darle uso como por ejemplo las pasas, así que ya veremos para que sirve hasta entonces, como os he dicho comentad vuestras descripciones y vuestras ideas abajo en la descripción y cuando se sepa cualquier cosita nueva pues ya os lo haré saber a continuación voy a leeros la carta de Grimorio que se consigue obteniendo este papel de la fortuna y esta dice adivinar el futuro al comienzo de un nuevo año es una de las muchas tradiciones que los refugiados trajeron a la ciudad cada aurora los guardianes abren cajas misteriosas que contienen augurios de papel confiando en recibir suerte y buenas noticias y esa es su descripción, básicamente tenemos que recogerlo y confiar en recibir suerte y buenas noticias así que eso esperemos porque no estaría mal, quizá la suerte no nos haga tanto falta pero unas buenas noticias, eso sí, así que esperemos que pronto llegue pues esta suerte y buenas noticias ya veremos que pasa en el futuro, como os digo os mantendré informados dejad vuestra opinión en los comentarios y a por vuestro papel si aún no lo tenéis como os digo se hace, bueno se consigue completando un asalto de Shiba heroico semanal si no me equivoco y bueno, guarden ahí ya sabéis como conseguirlo, ya tenéis vuestros papeles dejad vuestras descripciones abajo en los comentarios a ver si entre todos desciframos este misterio y ahora sí chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si no os ha gustado el vídeo no os ha gustado el like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós